La conectividad es algo que estamos charlando, de ver cómo vamos a poder, es un problema que viene de larga data, que tenemos que resolverlo en toda la Argentina, es un problema, ¿no? Argentinos y argentinas nos tenemos que sentar, generar un plan y ver cómo conectamos más al país, ¿no? Es una deuda pendiente que tenemos todos los argentinos, de hacer una conexión que sea mucho más inclusiva, que sea igualitaria y que podamos realmente en este país tan extenso, de la Quiaca hasta la Antártida, poder hacer que tengamos tramos de interconexiones regionales también. Así que eso es una deuda pendiente que de este gobierno el presidente va a tomar la decisión de hacer un país federal, por eso estamos generando lo que son las ciudades alternativas y en ese proceso estamos trabajando y es uno de los temas que hemos elaborado en las que ya venimos realizando, tuvimos una reunión en Chilecito, en el norte grande, que es uno de los puntos que se plantean en muchas localidades de la Argentina y acá lo vamos a trabajar también.